Eres de las pocas directivas, yo diría más que a nivel nacional, a nivel internacional, que ha llegado a la cumbre de una compañía audiovisual internacional y además que está súper de moda, como Netflix, que te ha llevado a este liderazgo en un sector además bastante masculino. Yo creo que lo principal es la curiosidad, he tenido la suerte de estar 10 años en Google, en YouTube, representando cada vez más papeles internacionales y pues una cosa casi ha llevado a la otra. ¿Dónde va desde tu punto de vista? ¿Qué futuro tiene la televisión tradicional? Yo creo que hay que separar mucho los contenidos de la televisión en general y los que se ven en el televisor, yo creo que estamos en un modelo en el que va a haber como dos partes que hay que tener en cuenta, una, los contenidos en directo y los contenidos que se van a poder ver en diferido. Se dice que algunas compañías justamente de tus sectores, el sector audiovisual, como Google, YouTube, también las telecos, que son más modernas en ese sentido, es decir, que hay realmente una paridad de oportunidades entre hombres y mujeres, ¿es verdad? Yo creo que existe una conciencia, por ejemplo en Google hubo un momento donde existió una conciencia colectiva, es decir, queremos más mujeres en el área de ingeniería y de tecnología y queremos además más mujeres en puestos directivos, porque son las dos cosas. Creo que la conciencia es muy importante para poder hacer eso. Ahora mismo hay un debate enorme sobre lo que es el impacto de la robotización, de la digitalización en lo que es el mundo del trabajo. Desde tu punto de vista, ¿el sector donde estás en el futuro va a favorecer o no la eliminación de la pobreza? Creo que como individuos tenemos que pensar más en las habilidades que desarrollamos que en los conocimientos o el trabajo que estamos haciendo. O sea, creo que el cambio de pensamiento y por lo menos lo que yo siempre he comentado y lo que se ve un poco en estos medios es que es muy importante que tú desarrolles la capacidad de irte adaptando a las circunstancias y a las cosas. Habrá inteligencias artificiales, pero siempre el humano va a ser el humano. Entonces yo soy de las que piensan que la tecnología sí que ayuda a crear un mundo mejor, pero no creo que tengamos que depender de la tecnología. Desde tu punto de vista, ¿el papel que desempeñan las administraciones públicas en España y en línea general es un papel suficiente? Creo que los años de la crisis todavía se ha ido mucho más en retroceso de políticas educativas, de innovación. Yo creo que se había hecho bastante esfuerzo en innovar, por ejemplo, en temas de administración, pero no se ha hecho nada en los últimos prácticamente ocho años. Simplificando otra vez en el proceso, el proceso es demasiado farragoso para mucha gente. ¿Por qué cuesta tanto implementar un sistema educativo diferente en España? Pues yo creo que ocurren varias cosas. La primera es que no hay un acuerdo, ni siquiera entre los grupos. O sea, creo que ha habido muy poca consistencia en el sistema educativo español, porque cada vez que hay un cambio de línea editorial... ¿Cuánto cambia el gobierno, cambia también la ley? Efectivamente, y el proceso educativo es un proceso de muy largo plazo, es un proceso de generaciones. Tú no puedes estar, si cada cuatro, ocho años, diez años, estás cambiando los valores educativos, es muy difícil. Yo creo que en este sentido un pacto de duración sería muy importante. Tenemos unas cuantas elecciones este año en Europa, donde hay una amenaza clarísima de ver partidos de extrema derecha ganar elecciones o tener una representación importantísima que no se veía desde la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo crees que va a afectar todo esto el mundo democrático? La democracia tiene que ser un poco más valiente, y en el caso de la democracia europea, mucho más valiente. Creo que ha habido muchos altibajos en cómo se ha funcionado, más bajos que alti, si puedo decir, desde la política migratoria hasta la política económica. Europa ha pecado mucho de no tomar decisiones, o no tomar decisiones fuertes. ¿Qué es la valentía en una empresa privada desde tu punto de vista? ¿Cuánto es importante para tener éxito? Yo creo que es muy importante. En mis diez últimos años no he estado en Google y creo que Google ha sido muy valiente en muchas cosas porque Google es capaz de canibalizarse a sí mismo. Y no tuvo ningún pudor en decir, no, el mundo va hacia los móviles, yo quiero estar ahí, voy a lanzar mi sistema operativo, voy a lanzar todo, que va en primera instancia a canibalizar mi negocio más importante. Y creo que eso es ser valiente.